¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén excelente. Yo la verdad estoy muy, muy emocionado ya que estamos en camino hacia la cena de egresados de mi hermana. Y así que aquí estamos en camino junto con el chofer experto, mi hermana. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Muy bien que lo grabé. ¿Qué es esto? ¿Son cabellos blancos? No, ¿qué es? Son como pluma. Esos esos raros que nos pasan en camino a la cena. Pero bueno, como les iba comentando, ya estamos en camino hacia la cena de la Kailen. De nuestra hermana en común, tanto de él como de mí. ¡Mira! ¡Ve las luces! Ahí te hago un paneo rápido, Bernardo. Ah, dale, vamos a probar el drone. De repente. Porque apenas salimos han llegado a preguntar lo que he hecho. Los que preguntan por el chico que arreglan. ¡Qué impresionante! ¡Mira! ¿Vale a pelear a verle? Ah, que la chica es la hermana. ¿No? Creo que la vamos a dejar ahí, estacionado ahí. Y ya bajamos ya para... Bueno, bajamos. ¿Dónde lo guardamos? Acá, acá, déjalo. Al lado del pecho. Impresionante. Ahí seguimos grabando. Bueno, aquí ya estamos ya caminando, caminando hacia la entrada del salón. ¡Qué impresionante se ve! Así que nada, estamos emocionados acá con el outfit. Ahora sí nos vemos muy, muy formales. Mira, promo 22. Mereció para dónde conocemos adentro. Bueno, estamos preparadísimos ya para que vuele el droncito. Y después vamos a poner en edición las tomas que salgan para ver cómo se ve encima del salón. Así que estén atentísimos a las escenas. Me traté de decir que este outfit fue patrocinado. Ah, mentira, por mí. Nada, por nadie, nadie. Bueno, esperemos al piloto profesional. Ya no esperemos al piloto profesional. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, atentos, atentos a las escenas. Pero volválo. Ya volválo. Perfecto. Ah, estas escenas van a quedar hermosas. Listo, dejemos que el piloto haga su magia y nos guíe hacia la luz. Ah, a ver, enfócame en la luna, a ver cómo se ve. Ahí está, mira. No, bueno, es el droncito. No, pero ahí tenemos un medio, un cuarto menguante. Y si es creciente. No, no es creciente. Pues sí. ¿No es cuarto menguante? Se le perdió el dron. Se le fue el dron. Se le acaba de ir el dron. Oh, allá está. No se le ve con la cama. Qué chiquito se ve. Bueno, vamos a mostrar las instalaciones por afuera. Ya una vez que nos dejen ingresar, ahí sí ya voy a grabar todo lo que esté por adentro. Para ver cómo nos vamos a ubicar en las mesas, cómo va a ser la comida, ¿no? El refrigerio que nos tienen que dar porque eso nos prometía la entrada y eso es lo que vamos a aprovechar. Bueno, les voy a tirar la data de que la entrada nos incluye como un, podríamos decirlo, un menú free, ¿no? Así que lo vamos a aprovechar. No venimos comiendo nada. O sea, solo comimos como 15 el almuerzo y ahora la entrecena no comimos nada. Así que la cena la vamos a aprovechar como nunca la hemos aprovechado en la vida. Mientras tanto vamos viendo que la parte de afuera tiene bastante... Ah, tiene claro, mira. Tiene ahí las sillas, unas palmeritas con luces que es importante. Esta me parece que esa va a ser una de las entradas. Y ya tenemos dos, como para que vayan entrando. Decir que el salón fue alquilado por 54 egresados. De los cuales está... ¡Ay, qué orgullo que siento! Ya que mi hermana salió como una de las sobresalientes en el cuadro de honor. Entonces no es como una egresada más, digamos. En lo personal yo me emociono mucho con estas cosas. Así que nada. Cuando ya estemos ingresando, va a continuar el video. Y les voy a mostrar cómo se ve ahora el interior. Bueno, ya pasamos la seguridad. Ya nos dieron todas las entradas. Y les voy a mostrar más o menos cómo está el salón. Hola. Ahora sí. Hola. Mesa 30. Ah, mesa 30. Ah, rayos. Ah, qué hermoso. ¿A qué hora se ha entrado, disculpa? ¿A qué hora se ha entrado? Bueno, mientras tanto vamos a seguir grabando el patio. Pues ya, ya que estamos acá. Ah, mira. ¿Qué tiene adornos? Mira, ya estamos. Aquí adentro se ve más bonito todavía. Mira esto. Es como una cascadita. Si era pececito sería la hostia, pero... Así como está, está bien. Ni glorios me diera. Sí, es glorioso. Es gloriosísimo. En fin, acá tenemos al DJ. DJ Master. Pero bueno. Supongo que va a dar a la música. Ah. Perfecto, perfecto. La iluminación, todo bien, cuidado. Ahí tenemos a mí al bartender. No sé si se ve ahora, a ver. Sí, ya está preparando todas las bebidas. Todo, todo bien, michito. Vamos a estar ahí. Bien, ya estamos con la entrada de egresados. Junto con nosotros. Ellos primero, después nosotros. ¿Estás seguro que son egresados? No, no, no. Son egresados porque... Bien, estamos con su pareja. Mira, ahí está Cristina, Naila. ¡Mira! Ahí está. ¿No qué hay? ¡Mira! A ver, a ver, si la encontramos a la Ken estaría buenísimo para saludarla en el video. Debe venir casi al fondo. No, la Ken ya no se ha conocido. Ahí está. No, no es la Ken. No, no es la Ken. ¿Dónde está? A ver. La Ken ya no acuerda que está sin los lentes. Ahí está. Ahí está. ¡Keylin! Impresionante. ¿What the fuck? ¿Será que me puedo acercar solo? Sí, la voy a saludar un ratito. Listo, estamos a momentos previos para grabar a la Keylin y para tomarle fotitos. Mira, acá está toda la gente. ¡Wow! Bueno, ahora sí que sí vamos a ingresar al salón. Porque me trolearon hace ratito. Así que nada. ¡Wow! Bueno, vamos a ir a la mesa 30. Impresionante. Ah, ya están los baños. Wow, mira eso, amigo. Definitivamente sí vale la pena cada peso invertido en esta fiesta, ¿eh? La vamos a pasar increíble. Bien que no viene comiendo nada. Ja, ja, ja. Qué onda. Aquí van a ver comiendo de todo y para todos. Bueno, es decir que nos encontramos dentro del salón, sí señor. La emoción que tiene mi padre también es otro nivel. Pero bueno, ¿no? Sí, definitivamente lo estamos disfrutando como nunca lo hemos disfrutado. Tenemos las entradas ahí. Inclusive nos dan nuestra propia jarra de bebida, así que está bueno. No está la jarra. Ah, ya está. Bueno, al fin llegó la comida. Este vendría a ser el plato principal. No sé qué es, pero supongo que sabrá rico. El aspecto se ve bueno, eso sí. Por acá podemos ver un par de verduras. Y la gaseosa, la gaseosa es clave. Así que vamos a comer y dentro de poco les sigo actualizando. Aquí hay una tarea. No sé qué hay una tarea de bebida, sinarствие y de drawing. No se olvida aire, sinarствие. No se olvida aire, sinarzne office ni mangar permisos. No me voy a buscar. No se olvida aire, sinarród, sinar truths ni mangar. Y la grada. Se olvida un poco más. Но la gaseosa es clave. Se olvida en el lugar y no la irá enamorada. Yes! No me voy a ver. Y la pessoas, ¿no? y se da todo un problema perfecto termina de enfocar la noche y se va a romper todo y se va a pasar bien miren el gente después de la serie en vez de la puta tienen que pasar muchas cosas no se me ocurren el libro no recuerdo de quien paso el que no ¿qué tal de tus amigos? ahora todas las preguntas me encanta la variedad y se va a cambiar de color de brillo y de brillo y de la pasarela este aplauso que van a quedar naturales vamos hay mas que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno Mira que buena foto Mira que buena foto Los perdí de vista 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 Y así finalizó la cena de la Kaylin Ya finalizó Todavía yéndose en filita Y bueno, nosotros ya estamos Emprendiendo el rumbo a la casa Esto va a estar increíble Así que nada Si es que les pinta pueden darle like Y muchísimas gracias a los que se suscribieron Ya somos 27 en el canal Ya somos 27 en el canal, guacho Qué emoción Sí, sé que parece poco Pero así se inicia, guacho Y ya está Y ya está